¿Qué tal amigos? Bienvenidos a semana 13 rumbo al Maratón Lala 2015 Amigo Chuy Cruz hoy domingo 5 ano 2004 con carrera larga hicimos 16 km en la ruta Río San Pedro rumbo al Picacho yo solamente hice 16 km por eso marca el programa de Lala yo solamente llegué hasta lo que es el tercer anillo aquí en Aguascalientes y va de regreso ya estoy a punto de llegar al lugar donde salimos que es en la gazonera ahí está de gran casado aquí en Aguascalientes llegando hace poquito esta semana si no corrí mucho pero valió la pena vinieron mis primos de la México y mi tía y buscóme con ellos preferí convivir convivir con ellos que quería correr porque no lo veía está bien está bien que me gusta el pero me gusta más el convivio familiar fuimos a Calvillo que bonito a Calvillo una ruta una ruta trail bien padre espero volver cerca de la pesa Malpaso espero volver pronto para poder correr por ahí me gustó mucho me gustó mucho pero ya falta bien poquito menos de 7 semanas para el maratón Lala será mi tercer maratón espero en Dios y en mí mismo que termine a gusto bien si puedo bajar mis tiempos que padre si no lo que yo le pido a Dios es llegar sano libre de lesiones para poderme con mi familia a comer al cine y no irme al hospital o a descansar ánimo amigos que los kilómetros no se corren solos y recuerda que el 1 de marzo solamente vamos a recoger la medalla una medalla que no costó 350 pesos va a costar 42.195 metros está dispuesto a correr yo si ya tengo mi hueso estamos listos ya estoy llegando aquí para terminar mis 18 kilómetros ánimo amigos semana 13